Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y pues no sé, hoy hemos vuelto con un nuevo video para que busquen corazones, me llevo a una zona totalmente desconocida. Esto es raro, XD. Esto es totalmente raro. Si alguien sabe qué demonios es esto, pues me lo dicen en los comentarios. Bueno, voy a seguir buscando corazones entonces. ¿Qué? ¿Qué? ¿El proyeccionista? Sabía que iba a aparecer en algún momento. Pero es una música más rara. Aquí no hay sitio para expanderme. Así es, y que hay uno. Ahí está. No, pues que el título de hoy nos encontramos con el proyeccionista. ¿Por qué ya tengo un título parecido? Llevé un gran tiempo sin jugar por la versión de Dark Survival porque esa no era la versión correcta. Pero ya tengo la última versión. Symphony of Shadows. Y se agotó toda mi energía. Bueno, voy a ir por más bacon soup. De nuevo el tipo este. Te vas por favor amigo. De nuevo es en serio. Hola que tal. Adiós. Uy, ya todos son partes. Ok, ya no decidían que debrí haber pasado un buen reto desde que se cual. Es bueno tener a un nuevo enemig en Bendy and Dike Machine. Bueno, Boris en Dark Survival ¿Por qué estoy diciendo Bendy and Dike Machine más bien? Nostalgia Recuerden que cuando completamos todos los corazones Acá pues Pues por alguna razón mágica El enanwezo Donde estamos Iba directo hacia nosotros Este es un callejón sin salida Dije que ese proyeccionista venía a estar muerto Pero acabo de encontrar una cintita Ok, muchas gracias Necesito sopa Bacon soup Ahí está, perfecto Mira otra de estas cosas ¿Qué hay aquí? Un viejo fusible O no sé qué es Un odd fish Luego voy en el traductor de Google Oscar Se ve que sea Me he perdido Debe que sea Hola de nuevo ¿Hay algo acá o no? Bueno creo que hay algo ahí pero no sé qué es No me voy a investigar Es la misma zona de antes Pero sí me doy cuenta Bueno entonces sigamos explorando Aquí debería estar el último corazón ¿Y por qué Boris necesita corazones? ¿Por qué Boris necesita corazones? Si a las herramientas todo bien Pero, pero ¿Por qué Boris necesita corazones? ¿Qué estás ocultando Boris? Ay no puede ser Y yo no tengo más sopa Ahorita voy por ti corazón Pero primero necesito sopa Porque el win me va a perseguir Ahí está, perfecto Qué conveniente Es en serio No Y el escribir de la predicción Es en serio No lo puedo creer Había encontrado un nivel Un nivel totalmente diferente De lo de siempre Y ahora justo muero Volvamos con el Con el viejo Con nuestro clásico Un clásico Un clásico Mira que encontramos Un nuevo paso de baile La cosa es completar este juego Al cien por ciento Con todas sus misiones Con todas las figuras Con todo Todo Ah si Había Hay algo nuevo Unas grabaciones Que dice que Una tipa Habla sobre Dice que su nombre es Smile Y que necesita ayuda Que hay que ir a buscarla No se que cosa Y ahí hay una puerta Que no me deja abrir Y dijo Y dijo que sigamos encontrando Sus cintas De audio Y la segunda cinta Dice No te rindas Que siempre tenga esperanza Mantente fuerte Y no se que cosas Y dice que tiene miedo Del demonio de tinta Y que no se puede Maldonar fuerte Y no se que cosa La 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 Y así fue como Resumí las dos cintas Y si Sé Inglés Por su casa Solo que no soy inglés Al cien por ciento Pero entiendo Cosas básicas Y otras cosas Que les aprendí Por ver videos En inglés Si veo videos De youtubers En inglés No se porque Pero Pero Si Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues estas cosas Hay algo acá No hay Coronavirus Coronavirus Lávense las manos Háganlos ¿Qué es esto? El water No pues no hay nada En el water No se puede usar el piano Uy no 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 Vendy 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 Hola Vendy Te Se nota que he perdido Mi habilidad En este juego Voy a volver a centrar Solo voy a ir Hasta Hasta completar un nivel Porque si no Me retiro de aquí Aunque pasen mil años Un hueso Ahí está No hay nada No sé si gasté mi tiempo sin esta cosa para que no se diera nada. Mira una tuerca. Una vez hemos encontrado los tres primeros suplis. El mío. El Bendy. Hey. Es que a veces, un poco más le estoy jugando en el emulador de Bluetech porque en la PC no se puede instalar una cosita que no voy a decir porque no lo puedo decir porque si lo digo YouTube me mata nada que. Algún día me entenderán. ¿Qué hay acá? Oh mira otra cinta, por fin, por fin. Y ahora me encontró a Bendy. Estaba ahí, estaba ahí, es el set. Bueno, parece que no ganaremos un nivel hoy, pero simplemente voy a traducir lo que dice la última cinta de la mili o lo que sea. Dice, ¿hay alguien aquí? O sea, que la tipa siempre quiere esperar que haya alguien ahí, que alguien la está yendo a buscar. Que aquí, por favor, ven a encontrarme. Y siempre dice, es como, su chao es por favor ven a encontrarme. Dice que no quiero seguirme sufriendo. Obviamente, yo creo que necesitamos todas las cintas estas. Solo me faltan dos y tal vez se abra esto. Que dice, help. Y si no son las cintas, pues no sé qué será, pero voy a seguir encontrando cintas. Bueno, día 4, nivel 42. Busca los suplicios estos. Otro otro paso de baile. Un boris. Oh my god, otra cinta. Ya solo nos falta una más, chicos. Y ya podremos ir a ir por la... Por la... Por la... Esa que no recuerdo su nombre. Milikre. ¿Dónde hay más sopa que se me está acabando la estamina? Porque estoy corriendo así sin pensarlo. Porque en cualquier momento va a aparecer la... Perfecto, hermoso. Más objetos. Bueno, voy a tomar un poquito de esto antes de irme. Vamos, vamos, vamos. Por aquí aún no hemos ido. Y estoy seguro de que... Sí, sí, sí. Sí, Bendy obviamente estaba ahí. ¿Por qué no? Por eso suena. Oh my god, sonido recontra fuerte. Porque me olvidé de bajar el volumen al... Al juego cuando estaba escuchando la... La voz de la tipa. Que también está súper baja su voz. Por favor, confíenme. No, que... Es en serio. Si apenas... Ya había pasado un rato, Bendy. Tú tienes que ir, por favor. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, ya se ha ido este Bendy. Eso pasó. No sé, pero me parece que las zonas se han hecho más empresas. Uno, dos, tres. No, no hay nada acá. Qué triste. Si hubiese estado en la última cinta, sería genial. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bendy se fue por acá. Así que debe haber algo acá. Aunque creo que ya expliqué esta zona. Sí, sí, sí. Ya estuve aquí. Boris estuvo aquí. Y Bendy también estuvo aquí. Bendy también estuvo aquí. Bendy también estuvo aquí. Es que por arriba deben estar los últimos suplis. Y el Bendy se va justamente por ahí. Obviamente el juego es una clara señal que me quiere matar. Una Bendy de nuevo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me matas de una vez? ¿Ok? Déjame escuchar la cinta, la otra cinta y luego hablamos, Bendy. ¿Qué? ¿Qué es fading? No sé, en serio. No soy de lo que te llame. No soy de lo que te llame a mí. Mi madre siempre me ha dicho. Honestamente, Nella. Siempre honestamente. Estás orgullosa y sonrisa blanco. Las buenas cosas van a venir. Pero puedo ver que el mundo es un lugar cruel. Quiero brillar, pero es tan oscura. La esperanza está caer aquí. Los monstruos se acercan. Por favor, ven y me encuentras. Que te digo que siempre dice, please, confine. Ya, y el mensaje comienza diciendo que no me gusta la gente que miente. Mi madre me dijo que siempre, que siempre sonría, que siempre, que siempre brille, que salga la luz. O sea, que sea positiva la tipa. De lo que le dice, pero no puedo, intento brillar, pero no puedo. Está tan oscuro aquí. Los monstruos se están acercando. La esperanza está cayendo. Y su chao. Su please confine me. Aquí, no me dejas pasar. Es que este juego tiene muchos secretos porque... Mira, por ejemplo, uno de seis, no sé qué cosas son. Tiene muchos finales el juego. Y yo voy a sacarlos todos como un buen gamer que soy. Día cuatro, nivel M. Este nivel de nuevo. Otra vez con el Proyeccionista. Muy bien, chicos. Hola, Proyeccionista. Sí, bien, está bien. No sé cuál música de Percepción es mejor. La del Proyeccionista o la de Vende? La del Proyeccionista porque se escucha poco, sí. ¿Por qué todo está cubierto de tinta? Todo debería estar cubierto de tinta cuando es Vende, pero no cuando es el Proyeccionista porque es Proyeccionista. Bueno, todos están hechos de tinta. No entiendo. Vende es el demonio de tinta, pero... El Proyeccionista es un tipo con un proyector en la cara. Sinceramente no pensé que me volvería a aparecer este nivel. Pensé que había en cero posibilidades de que te aparezca este nivel, de no sé qué cosa. Pero no, me apareció. Otro corazón. Voy a salir vivo de aquí definitivamente. Quiero salir vivo porque quiero ver qué pasa si completas este nivel con este Proyeccionista. Y además dije que me quedaría un año aquí. Porque voy a pasar a un nivel como mínimo. Necesito Baconsub. Otro corazón más sencillo. No puede ser cabejón sin salir. Queda un largo camino por recorrer. Y ahora el Proyeccionista va a venir por mí. Estoy 100% seguro de que va a venir por mí. ¿Lo escucho? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Corre. Corre, Boris. Esto es lo más rápido que puedo correr. Vamos, Boris. No mueras. Tienes mucho por qué vivir. Ahí estás. En Benia de Inmachín, el Proyeccionista solo puede ver por su Proyeccionista y no ve nada si tú estás detrás de él. Bueno, bajaré a buscarla. Voy a ver con su... Vamos. Con cuidado, Boris. Con cuidado. Y luego es crimen en la cara. ¡Boo! ¡Qué miedo! He explorado esta zona. Esta es la que me... Escucho el Proyeccionista. ¿Lo escucho? Quédate aquí, Boris. Muy bien. Es seguro bajar. Ahora buscamos esa deliciosa sopa que tanto te gusta y recarguemos energías para buscar el último corazón. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es en serio. Es en serio. No, 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 no. Boris, no puedes morir estando tan cerca. Vamos, Boris. Piensa... Piensa en... Henry. Henry. Aunque aún no lo has conocido, la verdad. Se fue, se fue, se fue. Este es el perfecto momento para elaborar mi ingenioso plan. No sé por qué escucho el Proyeccionista aún más cerca cuando estoy viviendo por acá. Vamos, solo da una sopa. Es lo único que te pido, mundo. Tienes un millón de escondites. Está bien. Me sirve, pero... Pero también algo de sopa, pues. Y edad. ¡No! Bueno, supongo que es el único lugar donde puede haber sopa. No, hombre. Se necesita la que tal. Está para acá, ¿no? Se fue por acá. A ver, aquí debe haber sopa. No, no hay nada. Si el Proyeccionista estuviera acá, ya me voy a ser matado. El último corazón. No sé si ir por él. Primero voy a buscar sopa. Una escondita. Esto podría servir, pero no. Último corazón. Voy a ir por ti. Cuando tengas sopa. No se. Yo voy a estar sopa. Proyeccionista. Proyeccionista. Estás aquí. Sí, sí estás aquí. Y se juega por donde está el último corazón Bueno, yo voy por la sopa Es lo único que le pido a este mundo Sopa Sopa Encontré La sopa, sí Sí, Boris Muy bien, Boris Ahora veamos por ese último corazón Qué prediccionista ¿Me persigues? Y... ¡Corre! Sí Lo hicimos, chicos Y ahora, Boris, explícame ¿Para qué demonios necesitabas corazones? No sé, sí, sentí que algo más iba a pasar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué se me ha pasado? ¿Estaremos sacando el final secreto del prediccionista o qué? ¿Qué es esto? Cada vez que toco el corazón puedo ir con el prediccionista O sea, puedo decidir ir a los niveles normales con Bendy O ir a los otros niveles con el prediccionista No sé, chicos Este es el último nivel Yo dije que iba a completar solo uno Bueno, jamás dije que iba a completar solo uno Dije que no me iba a rendir hasta que completara uno He completado uno, pero... Pero no sé Quiero encontrar la última decidentita Obviamente hoy no me vamos a sacar el final, lamentablemente Porque el diseñista está acá Aquí está nuestro amiguito Persiguiendonos como siempre hizo mañana Y que... Aron, ¿por qué no tomaste su escondicha? Me preguntarán Pues no lo sé Porque a mi cerebro no le dio la gana Vamos por la sopa, vamos por la sopa Siento que yo explore esta zona, pero aún así voy a ir Ah, sí, sí, sí Ya la explore, no hay nada Sí, prediccionista, ¿estás aquí? Sí, 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 sí Estás aquí Debí bajar, prediccionista No me amigas Hace todo tu sonido Aero Xd Imitación perfecta, eh Xd Ah, pues no, no Nada Oh, mira Un corazón Un corazón de melón El prediccionista está ahí El prediccionista está ahí Lo estoy viendo Encontré una vela Lo mejor que pude encontrar en estos últimos años Otro corazón Empiezo 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 A pensar que este es el camino correcto Otro corazón Otro corazón Solo me falta uno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Nada mal para ser un principiante en Burdison de Dark Survival Cheat Cheat La proyeccionista Por favor Podríamos hacerlo en otro momento Ahorita Estoy buscando el último No, también Bueno, bueno Bueno, definitivamente no estoy preparado para los niveles con el prediccionista No sé por qué Pero me resulta mucho más difícil Así los de vendí Pero qué son esos papeles perdidos Los lost paper No sé Hilt Solo me falta una cinta Yo quiero Yo quiero la última cinta Necesito encontrar la última cinta A ver Espera, espera, espera Encontré una vela Y esa vela ¿Qué se almacena aquí? Aquí no se almacena Sí, sí, sí Solo nos falta una vela Para no sé qué hacer Vamos a bailar Ese paso está hermoso A ver, Boris A ver, este Un crack, el Boris Este, hermano Este, se cree Michael Jackson Y el Wolf Shuffle Un clásico Y bueno, chicos Creo que aquí vamos a dejar el video de hoy Y pues Pues como ven Nos hemos encontrado A una tipa llamada No recuerdo su nombre Millie, creo Se me da mal Recordar nombres Sinceramente Y pues no sé Espero que les haya gustado el video De ver si hayan De Dark Survival Y pues Y pues que este tipo Este tipo Les manda un saludo Vamos, manda un saludo Vamos, manda un saludo Si ya ves Quieren ver más colores El tipo Le gustan los colores Aunque solo este Sea amarillo O negro Pero bueno, entiéndanlo Él es De un solo color Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden que pueden dejar su like El tipo El tipo de tinta Les mando saludos Y pues Y pues no sé Chao 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 ¡Suscríbete al canal!